Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien La gente linda como yo no suele caer bien Ser tan guapo no es tan guay como los feos creen Y yo no quiero que me miren con envidia cuando me subo en el tren Ni romper el corazón a las mujeres que me ven Si sabes a alguien más guapo que yo dime quién ¿Y qué más me dará a mí lo malo que me besen? Si sos feo tienen un bus y yo tengo un almacén Mi cara es cara mami y el verde le sienta bien Por eso la quieren poner en los billetes de cien Yo en la foto nunca necesito efecto Salgo guapo hasta cuando me despierto Y seguiré saliendo hasta después de muerto Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien La gente linda como yo no suele caer bien Ser tan guapo no es tan guay como los feos creen Y yo no quiero que me miren con envidia cuando me subo en el tren Ni romper el corazón a las mujeres que me ven Si sabes a alguien más guapo que yo dime quién Y qué más me dará a mí lo malo que me besen Si sos feo tienen un bus y yo tengo un almacén Mi cara es cara mami y el verde le sienta bien Por eso la quieren poner en los billetes de cien Qué más me dará a mí lo malo que me besen Mi cara es cara mami y el verde le sienta bien Oh, 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 oh oh, oh, De la cara demasiado bien Gracias por ver el video.